Estas leyes, estas reformas constitucionales, pues lo que van a provocar es un agotamiento prematuro de nuestras reservas, que estas no se manejen en función de un interés general, sino de un interés particular. De hecho, ya el gobierno ha cedido para que sean explotadas por extranjeros, principalmente, que es lo que el propio gobierno está previendo, el 70% de las reservas futuras del país y el 20% de las reservas que actualmente están en explotación. Entonces, lo que estamos viendo es una entrega de los recursos del país, un agotamiento prematuro de las reservas, el que el país pierda, en este caso, capacidad de decisión ante el mundo, ante nuestros vecinos principalmente. Estamos viendo también cómo estas leyes abren la posibilidad para que se incaute, se expropie a particulares, para beneficiar a particulares, a ejidos, a comunidades, para beneficio de particulares, no por ninguna causa de utilidad pública, sino para beneficiar a particulares.